Vamos, Willer. Si me dejas estar bien, déjame conforme estoy, no te pediré por favor, que te quédese junto a mí, no te pediré por favor, que te quédese junto a mí. Cierra mi puerta al salir y nunca vuelva a sentarte, yo no seré tu juguete para que juegues conmigo, yo no seré tu juguete para que juegues conmigo. Mucho cariño para mis hermanos que están en ese lugar. Mi tierra, Apurima, Taruní y para mi madre, Juana Pau Carnazo. Si me dejas estar bien, déjame conforme estoy, no te pediré por favor, que te quédese junto a mí. No te pediré por favor, que te quédese junto a mí. Cierra mi puerta al salir y nunca vuelva a sentarte, yo no seré tu juguete para que juegues conmigo. Cierra mi puerta al salir y nunca vuelva a sentarte, yo no seré tu juguete para que juegues conmigo. Este muy cariño, mi niño, te cierro mi corazón. Nunca más verás tu dueño, tu sueño es muy increíble. ¡Vamos! ¡Viva el calderón! Con mucho cariño para ti, hermana, Rosalía de Ramay. ¡Vamos por Cusco! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!